¡Woo! 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 Bruno dice que te va a explicar las tácticas de carrito porque es un puto y es su truco favorito yo cumple los requisitos tu talento no es underground lo mío en el round suena explícito en las pistas soy un híbrido con alto conjunto 10 puntos para Gryffindor yo eres insípido yo tiro balas, parezco es Gryffindor la calle es mi sponsor CJ y Mary Jane parezco Carl Johnson es todopoderoso vos tienes grasa pero yo soy groso ¡Woo! ¡Woo! 3, 2, 1 últimamente estoy a rapear para bajar aquí en repudio vivo por el rap y sacrifico hasta lo estudio con una sola les cambio los pulos les cambio los apolo y te los tumbo como apolo jr y aún últimamente amo invasión entro acá y llego a un punto de liberación casi me aguanta la pasión no quiero el aval, me alcanza con la intención tengo la barra más armada maqueta sagrada para mentes indicadas le pego una cachetada que llega hasta la conciencia de la mente equivocada y esto es lo que tengo que decir como Pirlo después de todo voy a hundirlo yo más miedo que un tiro libre de Pirlo los once en la barrera para intentar impedirlo ¡Woo! la necesita te la voy a dar bien completa ¡Cambio! la repifiaste, corre como sordo lo notaste, pero te la morfaste porque corriste como sordo y para el pase no me escuchaste hermano, está todo oki yo no traiciono a la Roma soy toti si contra el putero todo oki entonces Lombardito se revela desperotti y ese tonto que vive que siempre dice que está con armas que le disparan pregúntale del motivo al soldado y no da la cara hermano, la cosa siempre está rara pero bueno, tengo que salir cuando la papa está caliente es la cosa clara si me da 10, no me defraude ahora son 49, necesita un 10 que lo respalde ¡Woo! 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 por el que quiera sentirse representado ¡Woo! ¡Woo! Dice, dice esta fósil perra dice que viene de tierras agrícolas no compitas contra Brian Nicolás no hables de pepas y nicolas así es simple party esta mierda de verdad es cómica de yo te muestro como se hace de verdad querer la próxima, suerte para la próxima no tengo próxima pasa por Conti a las 6 de la matina fisuras bailan electrónicas ¡Woo! viste como te equivocaste compa la diferencia de vos y yo, el arte como caigo al parque como caigo al cypher no voy a criticarte como voy a criticarte como voy a criticarte a mi compa mejor cerra la boca ahora tragate la bronca P7Z, anótalo para bota de verdad todos los raperos son una bota pero por suerte con mi compa no estamos en esa bolsa cerra la bota vamo enfoca esto no se desenfoca como una canon tengo un par de hijo de putas corriéndome con su mano caro cállame pindiendo la presión en el pecho no es por los nervios es por escupir todo esto vos tambien lo estas sintiendo porque si me hice el rap como yo lo vivo lo tenes que estar sintiendo dentro de los huesos viste? vos me estas diciendo perra puta y sos vos el que estas peleando con ese samueso va en la pierna encima solo un hueso te quiebro ponete el jet y te lo firmo bien por ahi empiezo pateo cual pirlo lo has visto ninguno ninguno carito corrente que vos no azote eso no azote eso yo siendo el uno bien como entendes? ponete la visera que yo no te puedo ver me pongo la visera guacho porque no soy mocho andamos re extranjera y eso que no era rocho yo de Roma era esa era rocho con peras segunderas con campera y unos porchos ey! ey le mando pa delante lo once en la barrera cuarenta mil de visitantes la pucho de tu madre coca en si de mierda voy a hacerte que tus ojos sean una reserva el tabaco es legal que mierda si la medicina no es medicina es buena hierba me queda una mas ya esta ahora prefiero quedarme en paz me haces lime rap de verdad the most rapper madafucka invasión rapper de mi ciudad te lo juro que te creo pero sos demasiado showsero no es que tenia la mano arriba tenia la abajo del cajero no no me sentia finicudo y no es distinto yo no te jugo ni te santifico va papo te arriesgas una banda el dia que te maten por robar que el barrio te haga un homenaje yo prefiero estudiar asi le voy a robar al que le robas con traje no imaginate lo que te traje no la eli fue un transcurso la final fue un paisaje dios vos queres robarle a ese que te roba con traje y para robarle te vas por un traje que traje con que tu mensaje no 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 de arquero no bajas tanto a la plaza que tus amos de portero eh no se que se creyeron ganaron dos boludeces y se olvidaron de las mil que perdieron porque yo te juro que se que la rapeas 10 pero vos creo que la droga no deja la neurona al 100 robas desde que tenes 17 yo trabajo desde que tengo 16 vos metas la mano al panal yo fabrico miel no yo yo val me recordo a mi nombre te voy a quitar tu puesto aunque ni te lo mereces para ser honesto si te estas ganando un gesto sos un hombre molesto yo mato por esto aunque me considero modesto me muevo la pierna te rompo la pierna te rompo la pierna plo 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 alto pelotudito no entiende de arriba yo no tengo blog tengo un 22 patitos no te mata pero camina no te siento muerto una bala te camina por todo el cuerpo por todo el cuerpo salen en youtube sponsor dios y no me gano el cielo me alquilo una nube no tenias comida gente relata ponete contento porque tengo comida ya no duermo en un lugar que tiene ratas ahora tengo plata y la gente no muestra plata el amor te grandeste y la envidia te mata es el primer mensaje en la botella ahora no hay ratas ahora viven en ellas me tiene podrido el freestyle porque lo vivi de cerca lo que vos representas a mi me parece una mierda soy un gitano en la vista me recuerdan hago oro con los dedos y hago obras con las cuerdas si yo soy un gitano lee mi mano lee el destino como cartas del tarot hermano yo estoy que no paro y esa no la festejas porque en el infierno tenes mas cuerno que un toro hey hermano yo te leo la mano la nicotomía entre blanco y negro hace tu vida un escándalo yo con esa te ganaría en cualquier lado no estas atento a lo que ellos gritaron no estoy atento a lo que ellos gritaron estoy atento a la cara que me pone un fake que creía hermano no entendes como funciona te lo planteo claro rapeo me paro y ya estoy que no paro si no confias en mi y no me tratas de hermano que confianza me diste para leerte las manos odio yo te escupo hoy yo te la gano yo soy un hombre mas pulgro hermano no entendes como funciona en el camino te dejé leer la mano y no seguiste mi destino así funciona, así funciona este camino seguí pensando en la respuesta mientras yo improviso y obviamente que yo no sigo tu destino soy demasiado vivo me acostumbro a leer el mio este guacho te desplaza tengo una piscina en mi casa tu que de tuerto cabrio estoy haciendo tifting en tokio y suena así casi casi eh vos sos Rolfi te dejo pidiendo por fi por confi te apuñalo yo un pecil pedazo de imbécil acá te estoy dando la clase 1 de como hacer un skill me siento el ultimo idiota que le dijeron que no presione el boton rojo que activaba el misil hijo de puta eh soy el unico capaz de encontrar algo rudo entre el civil ah así en mi actitud agarro a los mojas como mis shaggy ah soy bastante hábil fue a kentoki y le eché toni shaggy huelen de aquí huelen de aquí tengo 7 notas te di Morphi Rolfi que Dios acá será mejor que te tranquilices vengo por acá yo también vengo del carro pero no lo demuestro pero me embarro y laburo pa' vivir en el centro por eso me concentro y en eso lo demuestro sabemos que es real cuando viene de adentro lo vengo a hacerme el bravucón con esa facha de cabrón acá en un territorio de unión que es nuestro yo no lo vivo en esto pero cuando entro a tu legión un par de tus compañeros rezan un padre nuestro si yo un ave maría como ave sería si pudiera tener las alas que me merecía pero como la vida me perdió la guía voy a hacer lo que tenga que hacer pa' que sean mías TIEMPO 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 Recibí su fin y no sufrí su freestyle el otro habla de turista yo científico en mi laboratorio recibí turistas lírico culturista yo soy lírico culturista mi casa la de youtuber solo recibo visitas eh obviamente pedazo de gir no conozco el fin si rapeaste mirándome a mi ese es su interés el de recibo visitas igual a fin de mes el recibo visitas nooo el psicólogo no medica pero si lo necesita el psiquiátrico visita nooo hoy en día ya no se lo que hacer como anda superman comiste kriptonitas ya te dije que el mejor no me medica como los mejores temas de amor esos no se dedican nooo nooo pero no seas pelotudo que estas siendo persuasivo como no se lo voy a dedicar si soy yo el quien se lo activo yo me agarra hambre tachados con el riet odio a la gente que es confita y con el riet no se confíen ni contigo hay la nena electrónica ni barrio van todos bailando thriller nooo nooo es evidente el de la sonrisa linda va así lento nooo que te llega hasta la mente y te rompa lo mundano que tenes gusano guau 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 está brotando desde la tierra la basura y la asomamos la agarramos bien con las dos manos hasta que se sobre no te conformes con cobre que hoy cobre nooo 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 entre las ratas. Primo, al si se desenmascaran, me deshidraté llorando, por eso botellas caras. Las botellas caras, por eso es que quisimos pagarlas. Por eso compraron esas botellas caras, el que las rompe las paga. Yo acabo llenarlas, pero dice que el momento sí que vaya. Ok, primo, a ser sincero, voy a romperte tres y ya te voy dando el dinero. ¡Las otras tres me las tomo con todos mis compañeros!